Mi vida y no me di ni cuenta cuándo Y sin haber cuidado de ti estoy pensando Me acostumbras a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbras, necesito a tu presa Y hoy me pregunto quién soy yo Para decirte lo que por mí tienes que hacer Mi dulce no es ver Si tan solo para mí te podría tener No convertiría tu belleza por miedo a perder Y es que no sé qué hacer Para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser tu corazón Ella te hace bien, es más te quiere a ti Con mi su convenido Sentí un rechazo aquí dentro Que no quedó en el intento Si, es que me quedó un sentimiento Y que es mi corazón contento Me echaste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo Y sin darme cuenta hoy en día estoy pensando Me acostumbras a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbras necesitando que tú, mujer Toma mis palabras, abrázate a ellas Y es que con escasa distancia llego a ti Mi bella estrella, pequeña niña Tienes mi cariño y me destino En el color de tu diseño Y es que ando como un niño pequeño cuando despierto Me doy cuenta que tuviste mi sueño Y cuando no estás mi corazón te extraña Porque tus ojos son reflejos y tus besos Como un viaje hacia el lugar más lejos Tan sola y abrazándonos sin decir nada Tan sola y entablando una conversación con la mirada Perdiendo ranos, Dios de tiempo en almas conectadas La luna de testigo nos miraba a emocionar Oh, siento un rechazo aquí dentro Que no quedo en el intento Si, en mi quedo un sentimiento Y mi corazón contento Esta es mi vida, ya me diga, ¿y cuándo? Si, en el día estoy pensando Con tus mudas de aguas, tus armas, tu forma de ser Las ventas de a necesitar, los besos, oye mi mujer Seguí un rechazo aquí dentro En mi quedó un sentimiento Y mi corazón, colcha Seguí un rechazo